Ellos se vienen a ayudar además a defender. Allá van otra vez Moisés y Kendri. Kendri para Moisés. Este atrás la tiene otra vez. Pervis para Kendri. Amaga. La va a jugar bien para Moisés que recibe solo. Moisés y el área. Moisés, Moisés. Ahí está Moisés. Se cruza un bitito al verde para tirarla al córner. Ya está apareciendo eso, Moisés. Empieza a aparecer el Moí. Esto es con confianza. Se cobre el córner. La tiene otra vez por la izquierda. El jugador Pervis de Estupiñal. La devolución es más bien que un gol. Gol de Félix. Gol. El ecuatoriano. La volvieron a sacar. Así que podíamos seguir cobrando corners. Entre Moisés y Kendri. Estabas. Kendri enganchó. Se va por izquierda, que pelota mete un Buscapias y Félix Torres, que está encendido que hace el goleador de la cría al comenzar esta, la empuja nomás, justicia ahora si merecíamos estar ganando ya lo hacemos, otra vez Félix Torres, 16 minutos en el Rodrigo Paz, la selección tiene dos, está encaminando la eliminatoria, Uruguay 1 que buena jugada de Ecuador que inteligencia entre Moisés y Kendry los hombres del Chelsea que se ponen en contacto y la impotencia de los uruguayos para ver como, ahora metido como 9, Félix Torres anota un doblete en el partido increíble, increíble para ilusionarse Andrés, Alfonso por todo lo que está haciendo, y no me refiero al gole, me refiero a esa dupla que están haciendo hoy en el fútbol ecuatoriano en la tricolor querida, Moisés Caicedo y Kendry Páez, toma dame, me voy por la derecha me voy por la izquierda, mejor la pelota, la proyecto al centro y ya aparece Félix Torres el goleador, quien diría el defensa, el número 2 está adelante, marcando doblete en este partido que le estamos ganando a los charros Uruguay para ver si recordamos lo que pasó en la última vez que en esta cancha nos enfrentamos nos enfrentamos a los charros a los charros la pelota, la pelota, la pelota, la pelota